Las gracias a todos en la vida, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oh, no soy un nariz del cielo, no soy un nariz del cielo de seguro. Oh, no soy un nariz del cielo de seguro. ¡Gracias! 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 Se comunica a los señores pacientes que por falta de presupuesto, de gasas, alcohol, carnillas, en fin, por falta de todo, se suspenderán las terapias convencionales y se les dará de alta con el único remedio que nos queda. ¡Aún está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!